Verano en Encarnación en Luxur Hotel Boutique Aprovecha ahora la promoción de Maxi Farma con sus Maxi Puntos Realiza tus compras en Maxi Farma y acumula puntos para canjearlos 150 puntos, una cena para dos personas en nuestro restaurante panorámico 550 puntos, una noche de alocamiento con cena y desayuno incluido Canjea tus Maxi Puntos y disfruta del verano Promoción de Maxi Farma con sus Maxi Puntos en todas sus sucursales